Un tema importantísimo, mi querido Martín, y atención, mis queridas damas en casa, atención, amigas, porque hoy vamos a hablar del cáncer de cuello uterino. Para eso nos acompaña la doctora Jimena Vega, desde Aprofequito, y nos va a dar algunos consejos. Arranquemos con la primera pregunta rápidamente, mi querida doctora. ¿Cuál es el origen del cáncer de cuello de útero? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por habernos recibido. Bueno, el cáncer de cuello uterino, permítanme decirles que es la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres. Anualmente se diagnostican aproximadamente 500 mil nuevos casos de este tipo de enfermedad, y hay 260 mil muertes a nivel mundial por este tipo de cáncer. Y es una triste realidad, ya que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad muy previsible. Sí, el origen realmente se le da a la infección por un virus, que es el virus del papiloma humano. Ese es el principal factor, el que predispone más a la enfermedad, pero hay, claro, cofactores que también ayudan a que este virus haga mejor su trabajo. Bueno, doctora, si hablamos de este virus del papiloma humano, ¿cómo nos contagiamos las mujeres de este virus? El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual. Existen más de 100 tipos de virus. Hay virus de piel y virus de las mucosas. Hay virus oncogénicos y virus no oncogénicos. El cáncer de cuello de útero es provocado por un HPV oncogénico y, como les decía yo, es por transmisión sexual. Actualmente, el 80% aproximadamente de hombres y mujeres sexualmente activos han tenido contacto con este virus. Pero no todos, no todos desarrollan una enfermedad. Porque ya digo, también depende del tipo de virus que lo infectó y de los cofactores que pueden también ayudar a que esto progrese. Al ser entonces un virus que se puede prevenir, doctora, ¿cuáles son los consejos? Cada cuánto se recomiendan los chequeos. ¿Qué chequeos deben tener principalmente las damas y cuáles serían los procedimientos? Como les decía, el HPV es la principal causa del cáncer, pero también tenemos cofactores. Por ejemplo, la promiscuidad sexual, el inicio temprano de relaciones sexuales. Ahora las jovencitas, los jovencitos empiezan su actividad sexual 12, 13 años con un sistema anatómicamente inmaduro. Entonces, es más fácil que ahí el virus haga presa del cuello de útero inmaduro y que progrese la enfermedad. La multiparidad, ¿por qué? Porque mientras más hijos se tiene, el cuello del útero se lacera, se desgarra, quedan eversiones, quedan ulceraciones y también es un poco más fácil que el virus se desarrolle. Por otro lado, mientras más parejas sexuales, tenemos más riesgo también de más enfermedades de transmisión sexual, como el herpes, la clamidia, que son cofactores que impulsan al virus a desarrollarse más. La baja inmunidad, gente desnutrida, personas con VIH, fumadores. El tabaco tiene muchas sustancias cancerígenas que se depositan en el moco cervical y que también promueven que el virus se haga más fuerte. Ahora, es súper importante, como yo les decía, es una enfermedad absolutamente prevenible. Uno de los principales mecanismos de screening que llamamos es el papanicolao, la citología cervical. Las mujeres tienen que hacerse, acá se les recomienda anualmente, anualmente que se les haga su chequeo de papanicolao. El papanicolao, lamentablemente, y debo decirlo, a veces tiene una sensibilidad un poco baja, no detecta lo que nosotros realmente quisiéramos que detecte, pero hay nuevas técnicas que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, técnicas de ADN, el test de HPV, tenemos otros exámenes, la colposcopía, que también se están implementando actualmente para poder determinar el tipo, detectar este tipo de lesiones. E indudablemente ustedes tienen todos los equipos disponibles para que se puedan realizar los exámenes periódicos, igualmente colposcopía, etcétera. Así es, así es. A profe cuenta con todo el personal capacitado, infraestructura, equipamiento para la detección oportuna de este tipo de lesiones y para su tratamiento. Lesiones precancerosas podemos tratarlas y es importante que lo entiendan porque desde que una persona se infecta por este virus hasta que se produzca el cáncer hay un promedio de 7 a 10 años. Es decir, que si nos descuidamos, sí podemos llegar a tener este tipo de enfermedad. Muy amable a nuestra especialista por estar junto a nosotros el día de hoy por todas estas recomendaciones. Muchas veces puede resultar un poquito incómodo para nosotros las mujeres realizarnos ciertos exámenes, pero recuerden que es súper importante. Nos podemos debatir entre la vida y la muerte, entre prevenir y después tener que lamentar. Muchísimas gracias nuevamente por estar junto a nosotros. El día de hoy nos vamos a una pausa comercial y después regresamos con más de Sabareando a la mañana. Gracias doctora desde Aprofequito. Pausa y regresamos.